El Ajo El Ajo El Ajo Hola Tierramantes ¿Cómo estamos? Buen día ¿Cómo estamos? Estamos con Diego acá Sigue estando, no se preocupen Acá también está Pia Hola Tierramantes Y les vamos a compartir cómo pueden cultivar el ajo para todo el año en tres metros cuadrados y que ajos y también aprovechamos para compartirles que tuvimos la suerte de esto registrarlo cuando lo sembramos ya por otoño les voy a dejar el vídeo por acá y de esta manera pueden ver como hicimos la siembra el espaciamiento y otras cosas para que esa parte les quede cubierta de cierta manera a su vez también comentarles que nosotros estamos haciendo como un rescate de variedad no porque no es que lo vamos a consumir todo todo este ajo vamos a guardar gran parte para semillas para seguir expandiendo como ya hicimos que en realidad teníamos sí sí empezamos con tres con unas pocas nomás empezamos con tres cabezas y la idea era esa reproducirlo y expandirlo y bueno ahora tenemos en esta cama cuántas cabezas 57 cabezas ya estamos con 57 y también en el aishu hay también plantado un montón así que este año se va a guardar abundante semilla y vamos a poder consumir también bastante sí y esta variedad es ajo elefante se llama es una variedad bien grande que ahora le vamos a mostrar un poco más así es plantamos del otro también porque es otro pegue el otro ajo el chico el común y como que se conserva más también el otro que este pero este está buenísimo porque es enorme y ahí es otro otra cosa tremendo cosa bueno acá estamos con la cosecha de ajo elefante como pueden ver son enormes y son 56 eran 57 57 ajos en 3 metros cuadrados hay 52 semanas en el año y eso es más o menos un ajo por semana que bueno dependiendo de su uso de ajo puede o no ser suficiente para la semana y como para una familia común yo pienso que andas ahí sí depende como seas de consumir ajos sí es un lindo una linda referencia de tamaño de proporción entonces pueden ver que re rinde y bueno yo justo no estuve en el proceso de la plantada de estos ajos pero fue bastante sencillo ¿no? se ve una pasada muy rápido muy eficiente el cantero así que mínimo esfuerzo máximo impacto ni que hablar y nuestro manejo también pueden ver en otros vídeos del canal es sin laboreo entonces cada vez que sacamos una cosecha atrás nos queda una cama tremenda para seguir cultivando cosas si quieren aprender más sobre esto miren los demás vídeos únanse al canal suscríbanse entonces acá estamos cosechando opa se escapó ahí una acá estamos cosechando un cultivo que nos está dejando atrás una cama tremenda de fertilidad allá hay un guayabo que plantamos junto con los ajos también guayabo del país zapallo si zapallo o melón ah melón ahí va unos tajetes y vamos a venir con más plantines entonces de esta manera también no tenemos que agarrar la tierra estamos como generando un manejo súper sencillo y productivo y acá tenemos las semillas que son este ajo elefante da la cabeza y da estas semillas como pegaditas acá en la raíz y cuando se planta una de estas un año sale una de estas ¿no? y al otro año se planta esto y esto sería como un diente en realidad miren el tamaño que tiene un diente pero en realidad si agarras la cabeza y cosechas un diente de estos para semillas y lo plantas ya después el próximo año tenés la cabeza entera con esto tenés un proceso como de dos años ¿no? que estábamos hablando que podríamos hacer como una siembra para puerro verde también o algo así no sé si tienen experiencia con eso comentennos no, que este otoño va a ser el experimento va a ser con las semillas estas ¿no? si si, si y ¿te gusta para la cocina? si ricas comidas en camino wow uy si en los pestos queda delicioso pura vida, tremendo ajo el manejo que vamos a hacer acá va a ser venir con plantines poner cobertura y ya está, tenemos la cama preparada para el verano acá pueden ver el guayabo hermoso que estaba creciendo entre los ajos era mucho más chiquito creció un montón y bueno, seguimos con el cultivo del ajo y aquí estamos en el ayyu también que están los otros ajos que bueno acá ya ya excedimos el consumo anual me parece pero la idea es que haya abundancia a la vez somos como dos núcleos digamos familiares el otro era para un núcleo y la idea también es de seguir reproduciendo generar nuestro banco de semillas y estos tienen la particularidad de que todavía no están tan pronto algunos si pero otros no entonces vamos a ver porque hay algunos que están pronto igual no? el ajo colorado ahí va y hay uno por ejemplo excelente para registrarla la toma señor ajo señor ajo colorado fa fa con abundante humedad también claro, lo vamos a también hacer lo mismo los otros que cosechamos allá ahora los vamos a dejar todo el día al sol secando y luego los vamos a poner en la rastra para conservar si en un lugar ventilado claro bien ventilado necesitan sacar la humedad para poder conservarse bien y lo ideal es que cuando los cosechemos el tallo esté como bastante en senescencia bastante seco digamos como este claro que ya no le queda casi nada claro ahí es el punto de cosecha y hay que jugar con las lluvias también no podemos cosecharlo después de que se llovió hay que esperar que haya unos días de sol y sin riego lo ideal para que el bulbo tenga la menos humedad posible si ahora hay un pronóstico de agua entonces estamos tratando de sacar todo lo que estén a punto ya pronto tratar de cosecharlo para que no si 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 lo que es Así que bueno, entonces Acá comprobamos como con 3 metros cuadrados Se puede cultivar el ajo Para todo un año Un consumo familiar, digamos promedio A menos que comas mucho ajo Incluso puede ser Si comes mucho menos ajo Que también es bastante común no comer tanto ajo O sea, puedes generar un excedente Como para generar tu propia semilla Para compartir, para vender, para intercambiar El ajo es un cultivo muy resiliente Que se da con un esfuerzo nuestro Energético muy mínimo, hemos comprobado acá Y lo he visto, muy resiliente Pero también hemos comprobado Que cuanto más fértil es la cama Mejores se van a desarrollar los woodwork Es como esa especie de cultivo Que cuanto más tenga, más se va a poder desarrollar Pero si no tiene Se va a desarrollar un poco igual, porque es guerrero Guerrerazo, así que bueno Espero les haya nutrido esto Acá estamos secando las otras Cabezas de ajo colorado que sacamos Del Aishu Estos los cosechamos acá en el vergel Y después se vendrá otra cosecha de ajos De la otra tanda mucho mayor que tenemos Y vamos a ver que cultivamos acá Y vamos a empezar a disfrutar Estos hermosos ajos Vamos a guardar la semilla también Y bueno, déjenos sus dudas en los comentarios Cuéntennos ustedes Si cultivan ajo, como lo hacen Si tienen una idea de promedio también De cuantos ajos En cuantos metros cuadrados Y estamos ahí, cultivando abundancia Nos vemos la próxima Suscríbanse Comenten, compartan Y forman parte de este canal